¿Podemos poner música utilizando nuestro teléfono? Bueno, obviamente sí. Mejor dicho, ¿podemos mezclar música utilizando nuestro teléfono? Por supuesto que sí, también podemos con una aplicación que le instalemos, lo podemos hacer y es lo que vamos a estar viendo en este capítulo, en este video. Poner música, mezclar, utilizando nuestro teléfono. Por si te lo has preguntado, a mí me han enviado mensajes preguntándomelo. Darrel, ¿puedo mezclar con mi teléfono? ¿Se puede realmente? Sí se puede y vamos a verlo. El apoderado. Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Colegas, DJ, ¿cómo se encuentran todos? Espero que se encuentren bastante bien. Por acá está DJ Darrel, el apoderado, con un nuevo video, con una duda que incluso a mí me llegó a pasar por la mente. Poner música, mezclar con un teléfono, la tecnología está tan avanzada que será que existen aplicaciones para el smartphone y mezclar. Sí las hay, sí existen muchísimas infinidades. En este caso vamos a estar probando una. Vamos a poner a grabar la pantalla de mi teléfono para que ustedes puedan ver. A partir de este momento van a estar viendo la pantalla de mi teléfono por acá. Este es mi escritorio. Hoy es de nosotros, lo comparto con ustedes. Acá estamos en la Play Store y vamos a buscar, por ejemplo, podemos buscar DJ Virtual. Y vean que nos van a aparecer muchísimas opciones, como vemos allí, infinidad. Yo puedo bajar, bajar, bajar y hay muchísimas. Entonces ustedes lo que pueden hacer, que yo les sugiero, les recomiendo, es que prueben la aplicación que mejor les parezca. Ustedes pueden meterse en los comentarios. Acá sale una que se llama Virtual DJ Mixer, con el logo de Virtual DJ. No creo que sea oficial de Virtual DJ, porque yo lo supiera. Si hubiera una aplicación realmente que estuviera así tan fácil en la Play Store. Aquí sale un Virtual DJ Mixer Studio 8, aquí sale otro. Como ven, salen muchos. Entonces, es como cuando tú buscas un juego, tú puedes buscar Quaid o Full Speed. Te salen muchísimos, pero no son los oficiales. Los oficiales es mejor descargarlos directamente en las páginas oficiales de lo que sea que estemos buscando. Entonces, yo voy a estar dando el ejemplo con Disk DJ 3D. Esa es la que vamos a instalar. Vamos a darle aquí. Aquí instalamos. Y mientras se descarga la aplicación, que no es que pesa mucho, pesa... Vamos a ver. Ah, tenemos los datos apagados. Vamos a encender acá. Y esperamos a ver. Ok, pesa 13.97 megabytes. Eso se va a descargar en un momentico. Porque no pesa mucho y el internet estamos en 4G. Mientras se descarga eso, yo les voy a enseñar esto que yo voy a estar utilizando para enseñarles con más comodidad. Voy a estar usando este tripié. Allí voy a estar colocando mi controlador virtual, mi teléfono. También voy a estar utilizando esta corneta. Esta corneta tiene Bluetooth, pero yo la voy a estar manejando por medio de este cable. Ahí ya se descargó la aplicación. Yo voy a estar usando este cable plus a plus. Porque quiero comentarles algo acerca de la preescucha. Por si acaso alguno que esté viendo este video ya tiene un poco más de conocimiento. Está un poco más avanzado. Y se pregunta el tema de la preescucha. El que no. El que simplemente quiera descargarla por tenerla. Y no sé, pasar un buen rato con sus panas, amigos, en familia. Y quiera poner musiquita, pasar el rato, divertirse allí mezclando. Normal, puede hacerlo. Pero si así quieres hacerlo un poquito más avanzado. Un poquito más pro para hacer las mezclas un poquito más elegantes. Si tiene que ser por medio del cable. Y ya lo voy a explicar. Ya se descargó aquí la aplicación. Entonces, vean conmigo acá esto. Vamos a volver acá. Como ven acá ya se cerró. Vamos a apagar los datos y a poner en modo avión. Para que no nos vaya a interrumpir con algún anuncio la aplicación. Que de seguro le van a salir anuncios. Porque aplicación gratis, le sale el anuncio. Usted quiere una aplicación donde no quiera anuncios, no quiere ver anuncios. Tiene que optar por opciones pro a aplicaciones ya full. ¿Ok? Entonces, hay muchos que se quejan de los anuncios. Entonces, tienen que tener en cuenta eso. Si esta aplicación usted la va a poder usar. Por ejemplo, Disk DJ. Y es gratis. No te quejes por los anuncios. Porque si tiene anuncios. Entonces, lo que hago yo en este caso. Y lo que podrían hacer ustedes es apagar los datos. Voy a montar acá el setup. Entonces, para ya ponernos a lo que vinimos. Mezclar con el teléfono. Ok, estamos de vuelta. Ya tengo todo seteado. Todo preparado. Estoy más que listo para empezar a mezclar. Utilizando mi teléfono. Vamos a abrir la aplicación que acabamos de descargar. Disk DJ. Como ven acá nos pide permisos. Vamos a permitirlos. Y acá tenemos nuestra interfaz. Esta es nuestra controladora virtual. De Disk DJ. Es bastante bonita. Un color naranja que combinado con el negro. Uf, se ve bella. Debo mencionarles que hay otras aplicaciones. Como ya les dije que quizás sean mejores que esta. Hay incluso aplicaciones de paga. Pero yo descargué esta porque ya la había descargado anteriormente. Y me pareció bastante fácil, intuitiva. Y aunque fuera la aplicación que fuera. Como ya yo tengo conocimiento de lo que es un equipo de DJ. Y esto, aquello. Para mí va a ser más que obvio lo que tengo que hacer acá. Lo que tengo que configurar. Pero si tú estás pensando en descargarte una aplicación de estas porque te gusta. Y quisieras en ocasiones estar así con tus panas. Tienes una cornetica así. Y ponerte a poner música para divertirte. Pasar el rato. Pues puedes probar varias aplicaciones y quédate con la que más te guste. En este caso vamos a estar viendo esta. Y vemos acá enseguida que, por ejemplo, la ganancia, el volumen máster está a todo tope. No debería. El volumen debería estar así, por la mitad. Exactamente allí. Veo que el auto fade también está activado. Lo desactivamos. Esto acá no me gusta. Nos podemos meter en configuraciones. Obviamente ustedes con calma van a hacer sus propios ajustes. En este caso la pantalla completa. Le pongo aquí y ahora como que vuelve al inicio. Y allí está pero en pantalla completa. Aquí te viene una guía apenas tú la abres. Una guía de bienvenida para que tú te orientes. La aplicación te indique más o menos qué es lo que hace. Cada función. En mi caso yo la cancelo porque obviamente ya, como les dije, ya yo sé qué es lo que hace cada cosita. Cómo aplicar los efectos. Y en todo caso yo voy allí mismo interactuando con la aplicación. Entonces se me va a descargar la cámara. Ojalá que aún no para que me dé chance de sacar este video. Este menú que está acá, también como les dije, ustedes van probando. Esto es para si quieren configurar su vista. Por ejemplo, si quieren mover, o si quieren mover esto en modo 3D, ustedes poner el controlador a su gusto. Por ejemplo, así es como, así, ya les voy a decir. Así es como lo usaría uno en vivo, en persona, así, con tu controlador, así. Uno está con su controlador y lo tiene más o menos en este ángulo. Cierto, pero en este caso no. Vamos a ponerlo así, como si tuviéramos así, frente, mirando el controlador. Y bloqueamos acá, ocultamos acá. Entonces, vamos a acercar la cámara, porque aparte de ponerles a grabar la pantalla, también quiero que se enfoquen mis manos en las funciones que voy a hacer. Entonces, voy a hacer otra toma para otro ángulo. Vamos a poner la cámara más adelante. Entonces, una pequeña pausa para empezar. Ok, estamos de vuelta nuevamente. Me voy a quedar únicamente con esta toma. Les iba a colocar la pantalla directamente grabada de mi teléfono, más la grabación que estoy haciendo con la cámara. Pero como está bien enfocado, ustedes van a poder ver bien. Allí se ve hasta el título de la canción. Está bien. Entonces, volviendo al tema de la aplicación. Ustedes tienen que ir probando las funciones que les trae, que les da esta app de Disk DJ. Bastante buena. Entonces, yo lo que voy a hacer acá es mezclar para decirles si se puede o no. Pero ya les adelanto que sí se puede. En el caso, por ejemplo, de que se lo pregunten. Alguien con más experiencia que diga. ¿Y el monitoreo cómo lo haces? Pues muy fácil. En este caso no voy a estar monitoreando porque no tengo el cable split, el cable divisor en Y. Que es el cable que recientemente estuve regalando. Pero acá si tú lo tuvieras, si quisieras empezar a monitorear para ya hacer mezclas más precisas, ya hechas previamente con el monitoreo. Tú tendrías que darle acá donde está la función de los audífonos. Aquí. Y vean que se abre una nueva función. Aquí nos salen tres opciones en donde te dicen sí. Te dicen si quieres utilizar el cable split para monitorear utilizando el lado izquierdo para audífonos y el lado derecho para las bocinas. O viceversa, el lado izquierdo para las bocinas y el lado derecho para los audífonos. Y está también la opción número tres que es el cable, el de RCA a plus, el de plus a RCA. Que es cuando tú lo conectarías a un mixer, a un control, a un mixer aparte, ¿me entiendes? Obviamente no vamos a conectar un teléfono a un mixer porque no es que no se pueda, por algo te da la opción, pero ya me imagino que al tú conectarte a un mixer es porque, oye, ya tienes una experiencia más avanzada. Entonces, en este caso, nosotros presionaríamos cualquiera de las opciones y le diéramos a aceptar. Y lo que va a hacer es que, por ejemplo, yo le puse la número uno, yo pudiera conectar acá mi cable divisor en Y para que saque una salida para la corneta y otra para mis audífonos. Y como ven acá, ya se nos abre dos nuevas funciones que serían monitor del lado B o el monitor del lado A, el 1 o el 2. Pero necesitarías el cable split de ese cable que yo estuve regalando recientemente. Entonces, yo no voy a estar usando monitoreo, lo apago, porque lo que voy a hacer acá es una pequeña mezcla para que ustedes vean. Entonces, la latencia está más que bien. Vamos a subir volumen acá. Vean que yo toco, esto es muy importante, la latencia. Al tocar a lo que mi dedo toque allí, el cue tiene que hacer el boom, boom, boom. Si yo suelto, si yo pauso, tiene que ser así y esta aplicación funciona muy bien. Ahora, no sé si es porque mi teléfono tiene 8 GB de RAM. No lo creo, podríamos probarla con un teléfono de menos RAM. Creo que el teléfono de mi hija tiene 4 de RAM. Voy a ver si lo pruebo más adelante. Esto si ustedes lo quieren, obviamente. Aquí lo que yo quiero es demostrarles que sí, que sí se puede. Para quien se lo pregunte, me han preguntado si pudieran mezclar con el teléfono, si se puede. Ya con esto yo me doy cuenta. Con la latencia. Yo hago pan, 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 pan. Ven, y lo hace al yo tocar. Entonces eso es muy importante. Yo doy play. Puedo montar el otro tema de una vez. Vamos a bajar el volumen 2. Vamos a darle un poquito porque la corriente hasta que se ahoga ahí. Tiene bastante volumen. Vamos a subirle un poquito más. Allí sí. Entonces, no voy a hacer el ejemplo con electrónica Porque la electrónica es muy fácil de colocar Simplemente sincronizo y doy play Yo me puedo ir a hacer una arepita Me puedo ir a, no sé, a hacer cualquier cosita Y eso nunca va a perder la sincronización Siempre va a estar allí En cambio, nosotros vamos a estarlo haciendo con salsa Aquí podemos abrir nuestra playlist Y seleccionar Aquí podemos agregar todo lo que queramos al lado A o al lado B En este caso yo voy a simplemente darle siguiente Aquí tengo un tema Y... Ok, y del otro lado Igual, vamos a poner este Vamos a estar utilizando estos dos temas como ejemplo Voy a adelantar este tema Vamos a adelantarlo Subirlo un poquito Y vamos a adelantarlo para directamente hacer la mezcla Y yo decirles Ok, este tema está original No lo dejo que corra completo Porque el video sería mucho más largo De aquí a que yo coloque la mezcla Puede que pase un minuto Entonces la adelanto un poco por eso Adelantarlo todo Por ahí Bajamos volumen del 1 Sincronizamos Ya tenemos sincronizado Aquí vemos en la barrita de arriba Que ya está ahí en el cue Correcto Bien Entonces voy a esperar A que venga mi momento de colocar mi mezcla Voy a disfrutar con la música Venía ahí Ahora Aquí tenemos el más y menos Un poquito más atrás Ahí va Excelente Excelente Vieron allí que yo sin necesidad de audífonos Ya me guía un poquito ahí por las ondas paralelas Ya me conozco el tema Es muy importante Saberse las canciones Saberse los temas De pies a cabezas Cómo empieza Dónde viene el coro Dónde vienen las estrofas No solamente en la salsa Sino en todos los géneros Eso es lo primordial Para tú mezclar muy bien Vamos a hacer la mezcla otra vez Podemos hacerla a la inversa Como sea Da igual Vamos a volverla a hacer acá Entonces Decirles acá Que yo este tema Lo puse un poquito más Adelantado Y vieron que yo lo fui atrasando acá Con el más y menos Que viene siendo acá Esto también lo podríamos configurar Para que el más y menos Sea acá Acá está en modo scratch ¿Ah? Modo scratch Cierto Podríamos configurarlo Como dije Ustedes se pueden meter en las funciones Y adaptar esta aplicación A su gusto En este caso Como ya hay un más y menos acá Escuchen Quiero más rápido Escuchen Quiero más lento ¿Ven? ¿Me lo escuchen? El más y menos Para quien se lo pregunte Es esa función Que tenemos para acelerar O desacelerar La canción a nuestro gusto Por ejemplo Si dimos un play Muy adelantado O muy atrasado Nosotros con el más y menos Podemos volver a A sincronizar A poner al mismo ritmo Las canciones Entonces Es muy importante El más y menos Hay quienes lo trabajan aquí Hay quienes Lo trabajan directamente acá Hay controladoras Que lo tienen Yo Lo trabajo De las dos maneras Realmente Me da igual Si es acá con botones O si es con la Con el job Del controlador Eso es al gusto De cada quien Vamos a volver a mezclar Vamos a adelantar Recuerden que este volumen Tiene que estar abajo El volumen del canal Que van a mezclar Subimos ahora Y Distintas formas de amar No es placer Ahí va Ni es ilusión Ahí va Podemos cortar el bajo aquí Pues la quiero ¿Ven? Con todo mi corazón Ok O si queremos inventar En fin Tenemos los loops También Si queremos hacer loops Podemos hacerlos Manual con In, Out O acá con los Parámetros Que ya nos trae Por ejemplo Escuchen Y O Escuchen Podemos Hacer Más grande O más pequeño Ese loop Por supuesto O Podemos también Vamos a salir Del loop Podemos hacerlo Con los Presets Que ya trae El programa Por ejemplo A cuatro tiempos Ahí sería A cuatro tiempos Podemos Vamos a cortar Eso ya es Cuestión de ponerse Ustedes a probar Como pudieron ver Como pudieron escuchar Si se puede Poner música Si se puede mezclar Utilizando el teléfono Con una aplicación Se la descargas Y puedes mezclar Y puedes mezclar fácilmente Con el teléfono Como mencioné Como mencioné Con la cuestión De Déjenme apagar esto Acá Como mencioné Con la cuestión De El monitoreo Lo que pasa Es que no sé Donde puse ese cable Porque yo regalé No sé si es que Los regalé todos Incluyendo el mío Voy a ponerme a buscar Por si acaso Ustedes quieren Que yo pruebe Esta aplicación Pero Ya con el cable Para monitorear Pegaríamos El cable por aquí Cierto Y ese vendría Con una Y Lo que pasa Es que no lo tengo Por acá Por ahí Tengo solo Los audífonos El cable en Y Sería Ese que Pegas acá Y te viene Con dos salidas Para tú Colocar Audífonos Y Bocinas Cornetas Cierto Y en la aplicación Como les enseñé Ahí te da la opción Para tú Configurar a tu gusto Si quieres Pegar a un mixer O si quieres Usar un cable split Un cable divisor en Y Si se puede No lo he probado así Pero Si ustedes me lo piden Lo voy a probar Pero Puedo adelantarles Que si se va a poder Trabajar Al igual que Como con una laptop Que no tenemos Controlador Y yo enseñé Que Esas aplicaciones Vienen para eso Para trabajar Ser independiente Son aplicaciones No es que necesitas A juro El controlador Hay Hay software Que si Por ejemplo Cerato Es un software Que al principio Te pide que Conectes a un controlador Un equipo Para que te libere Ya las Las otras bandejas Pero Hay maneras De configurarlo El tractor El virtual El record box Todos esos programas Trabajan Solos Solo que Tú los controlas Con un equipo Especializado Para eso Para que tengas La comodidad La facilidad Por medio de bluetooth También podríamos trabajar Como les mencioné Por ejemplo Vamos a encender Acá la corneta Enciendo Bluetooth Se conecta Automáticamente Porque yo tengo Mi bluetooth Siempre está encendido Por la cuestión De los airpods Que yo los utilizo Ven allí está Encendido mi bluetooth Y el de la De la cornetica También Entonces Ahora Yo puedo fácilmente Ya Dar play acá Escuchen Doy play aquí En cable Puedo Darle bajo Bajo Aplicar el bajo Ajá O puedo hacer scratch Y vean que Sale por acá Pausamos Es para que ustedes vean Yo no lo hice así Por bluetooth Porque Yo quería probarlo Con el cable Y enseñarles La función Por si Alguien se lo preguntaba De La opción Para usar El cable split Que te lo da Y podríamos trabajar Fácilmente Muy fácilmente Podríamos trabajar Con esto Obviamente No en un sentido Profesional Porque no es que Por ejemplo Yo aunque pudiera Y sé que Confío en mis habilidades No voy a llegar A una fiesta Y me monto así Y voy a poner música Así directamente No porque Por más que sea No es tan estable Pienso yo Puede que la aplicación Se cierre O si estamos Con internet Salga algún anuncio Entonces se corta la música Así sería para Trabajarlo en modo Avión Yo puse mi teléfono En modo avión Para este video Para el ejemplo No vaya a ser Que saliera un anuncio ¿Me entienden? Pero lo que Si queda claro acá Es que Se puede trabajar Con el teléfono Y pueden hacerlo Por ejemplo Yo puedo estar con mis panas Y de repente Estamos, no sé Tomándonos una cervecita Y estamos escuchando música La corneta es de bluetooth O tengo el cable Que es muy poco probable Que tenga un cable Siempre Conmigo ¿No? Pero el bluetooth Tengo mi dispositivo Si estoy en un sitio Con una corneta Con bluetooth Mire Déjame Apaga ahí Para conectarme Voy a poner música Voy a mezclar Entonces van a decir ¿Cómo? Pero estás loco Mira esto Aquí te tengo Disc DJ Papá Cualquiera pensaría Que esta es una promoción Pagada No Dejame Ya le está haciendo Anuncios a Aplicaciones Pero no, no, no Así como les dije Que esta aplicación Porque ya yo la Descargué hace tiempo Por curiosidad Pero hay muchísimas En la play store Como vimos Hay muchísimas Entonces es cuestión De que ustedes descarguen Vean allí en los comentarios De la gente Descarguen la que quieran Prueban Y si les gusta Pues se queden con esa aplicación Entonces Nada Espero que les haya gustado Este video Un video diferente Pero que tiene que ver Con la temática de música ¿No? Mezclar con un teléfono Si se puede Certificado Entonces Síganme por mis redes sociales Suscríbanse Nos vemos en un próximo video Por acá Mis colegas DJs Packs de música Voces para DJs Tutoriales y opiniones El mejor contenido musical Solo aquí Con DJ Darle El apoderado Suscríbete ya ¡Suscríbete ya!